Nosotros vamos a tomar, tal cual lo tuvo previsto la supervisión, lo vamos a tomar esa mesa el día lunes 29. ¿Son muchos los alumnos que tienen que rendir? Sí, son muchos y además nosotros desde el colegio en particular hicimos una apuesta importante porque largamos un programa de acompañamiento, de preparación durante todo el mes para que estos alumnos con materias previas, regulares, puedan rendir ahora en julio. Así que nos interesa desde esos dos lugares, ¿no? Primero que rindan y después ver cuáles han sido los resultados de nuestro programa al interior del colegio. ¿Se va a poder rendir teniendo en cuenta que el lunes también comienzan las clases, en lo que es el espacio físico, la disponibilidad de los docentes? Bueno, yo desde el equipo directivo le vamos a plantear esto a la supervisora porque... Se genera un inconveniente. Claro, claro, son prácticamente todas las mesas. Entonces, incluso usted vio que acá en el patio están reconstruyendo el piso, se están alineando a nuevo el piso. Tampoco vamos a poder dictar clases de educación física por este motivo, pero con los otros espacios también estamos muy limitados, ¿no? ¿Han hablado ya con otros directores de esta situación, de otras escuelas? Hay una situación parecida en otros colegios, pero usted sabe que acá hay una relación de jerarquía y estas decisiones lo toma, como se dice, la superioridad. Por el momento entonces hay exámenes el lunes y comienzan las clases. Exámenes y clases de manera paralela, así es.